Hablemos de las hijas de Everth Flores. Durante meses buscaron a su padre que había desaparecido. Sin embargo, ya esta búsqueda acabó la semana pasada porque la policía encontró lo que quedaba de él, sus restos. Solamente huesos desperdigados en un barranco al borde de la carretera en Cajamarca. Sus asesinos arrojaron ahí el cuerpo del jefe de Foncodes en Cajamarca, pensando, por supuesto, que el tiempo y la naturaleza iba a hacer lo suyo y borrar las huellas de su crimen. Pero no, pues no. Además están las imágenes de las cámaras de seguridad que registran la última vez que se vio con vida a Everth Flores. Y fue el año pasado en plenos carnavales. El ingeniero salió de una fiesta, aparentemente algo bebido, camina solo, toma una mototaxi, aborda una mototaxi y no se supo más de él. Lo que se especha la policía es que los asesinos lo secuestran, lo torturan para que revele las claves de sus tarjetas y poder robarle. Finalmente lo matan y lanzan su cuerpo al barranco. Ya hay dos sospechosos detenidos. Y entre otras pruebas están las contradicciones en sus versiones. Pero la policía, además, ellos han sido enviados a prisión preventiva durante 12 meses. Pero la policía ya está tras los pasos del tercer cómplice que habría sido quien ejecutó al jefe de Funcodes en Cajamarca. Richard Apolo le cuenta toda esta historia. Después de más de cuatro meses de búsqueda incansable, lo único que ahora Helen Flores y su hermana Edith velan en esta mesa que funge de pequeño altar. Son además de su foto, la ropa de su padre Ever Flores González. Que incluye el chaleco de trabajo con el cual recorría como jefe de la unidad territorial de la libertad en Funcodes. Y es que cuando el 2 de julio último, la policía tras buscar a Ever Flores intensamente, pudo hallarlo en este abismo en Cajamarca. Lo único que curiosamente encontró de él fueron algunos huesos. Lo que esperamos es que se sepa la verdad de todo lo que le han causado. Porque es muy difícil para nosotros creer que un cuerpo se ha descompuesto en cinco meses tan rápido. No es justo, lo extraño un montón, porque ha sido el pilar de mi casa, el pilar de mi hogar. Es justo que han hecho esto con mi esposa. Sentada en su cama, Doña Luz revisa con nostalgia aquellas fotografías que durante 33 años, 26 de ellos como casados, se tomó junto a su esposo Ever Flores González. La última de aquellas fotos fue precisamente esta, registrada alrededor de las 6 de la tarde del 24 de febrero, durante los festejos por los carnavales de Cajamarca. Ese día fue la última vez que él le tomó una fotografía en plena actividad de esfuerzo y luego pues desapareció. Este video de las cámaras de seguridad en Cajamarca precisamente captan a Ever Flores González, pasada las 9 y media de la noche del 24 de febrero. Para entonces, el funcionario de Funcodes, luego de horas de festejo junto a familiares, estaba como se ve, completamente ebrio. Con las justas podía mantenerse en pie. Lo acompaña el esposo de una sobrina suya, quien para un mototaxi y tras subir a Ever Flores, parece indicar al chofer del pequeño vehículo, la dirección de la casa del funcionario de Funcodes, a dónde tenía que llevarlo. La mototaxi arranca y da vuelta en U. Sin embargo, Flores nunca llegaría a su casa. Esta imagen sería la última convida del jefe territorial de Funcodes. Cuando ya comienzan a llamarlo, ya los celulares, supongo yo, estaban apagados, ya no respondían nada. O alguien respondía. Ya no respondían. Ninguno de los dos llevaba dos celulares, celular que utilizaba él y mi celular, yo le encargué. Entonces, yo empecé a llamarlos al siguiente día al celular, pero no respondía, ya estaba totalmente apagado. La angustia se apoderó de la familia de Flores González. Angustia que iba en aumento cuando los días, y sobre todo los meses, transcurrían. Y del funcionario, ni rastros. Hasta que a finales de junio, dice Edith, una de las dos hijas de Ever Flores González, que la policía les dijo que sus investigaciones estaban a punto de dar frutos. Dos sospechosos estaban en la mira. Días antes nos dijeron que iban a hacer un operativo. Ya los tenían en la mira porque ya tenían identificados a las dos personas, ¿no? Ya les habían seguido los pasos. Y el 28 de junio, a la una de la tarde, capturan al primero, ¿no? En efecto, como muestra esta fotografía, la policía capturó en el barrio de Chontapacha a Julio César Urteaga González, alias Parchao, de 28 años de edad. Y un día después, es decir, el 29 de junio, la división de secuestros y extorsiones de la Divín Cricajamarca le cayó encima al amigo y cómplice de Parchao, Grimaniel Guerrero García, alias El Flaco, también de 28 años. Ambos sospechosos de la desaparición del jefe de Foncodes, quienes tras los interrogatorios, aceptaron haber secuestrado alrededor de las 11 de la noche del 24 de febrero en un automóvil a Ever Flores. ¿A quién? Tras quitarle sus pertenencias, decían. Lo habían abandonado a las afueras de Cajamarca. Eso sí, manifestaban los delincuentes. Lo habían dejado con vida. Ellos, al principio, la policía lo llevan a diferentes puntos, que no se acuerdan, dicen, porque por la neblina que hubo esa noche, lo dejan en un punto, después avanzan a otro, dicen, no recuerdo, creo que es acá, creo que es allá, creo que es acá. No, y la policía va, 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 pero sí, o sea, donde ellos dicen que lo dejan, es la carretera saliendo de Cajamarca hacia la costa. Ajá. Y ahí hay bastante, bastante avismos. Ya varios de esos avismos, con sumo cuidado, utilizando sogas, los agentes de criminalística fueron descendiendo incluso a 500 metros de profundidad, en busca de Ever Flores González, en una zona conocida como el Gavilán, alejada de la ciudad. Nosotros, desde la parte de arriba de la carretera que se va a la costa, usted veía y no se veía nada, ¿no? O sea, si desde arriba se lograba buscar, no se daba, no se veía nada. Ya en la profundidad del abismo, decenas de agentes repartidos en distintas zonas escarbaban la tierra, pues en aquel lugar es común, dicen, Helen arrojar desmonte y cosas inservibles, como llantas, las cuales, el 2 de julio, por más de cuatro horas, la policía removió. Horas antes habían encontrado la billetera del funcionario, y ahora les enterraban lo que parecía ser la ropa de Ever Flores. Lo siguiente que encontraron fue escabroso. ¿No han encontrado, Helen, el cuerpo de tu padre? O sea, ¿son los restos esqueléticos? Sí, solo han encontrado un praño, bueno, ahí está toda la mandíbula, ¿no?, de tu padre, todo el que hay aquí, y bien, encontraron huesos, solamente han encontrado restos, los huesos más o menos, son pequeños, en realidad como si hubieran sido triturados, algo así. Ajá. Ahora... O sea, si usted pregunta por un fémur, no se puede notar que hay un fémur en todos esos huesos que se han encontrado porque son pequeños. En efecto, en el lugar, lo único que se pudo rescatar de Flores González fueron pequeños huesos. Inmediatamente surgieron muchas preguntas. La primera de ellas, obviamente, era cómo en solo cuatro meses el cuerpo del funcionario había llegado a ese nivel de descomposición. Encontrado por la policía, el 2 de julio, contradecía las versiones que habían dado tanto alias Parchado como alias El Flaco, respecto a que supuestamente, tras secuestrar y subir en un automóvil al funcionario la noche del 24 de febrero, aprovechando, dicen que éste estaba sentado, ebrio, en una calle desolada de Caljamarca, y quitarle ya dentro del auto dinero de su billetera, sus celulares e inclusive sus zapatos, lo habían dejado abandonado en la carretera, al lado del abismo, en medio de la neblina y la lluvia que caía aquella noche, deslizando con ello la posibilidad de que accidentalmente el funcionario haya caído y rodado por el abismo hasta llegar al fondo. Sin embargo, aquella versión de los delincuentes parece poco creíble teniendo en cuenta que aquel abismo no es empinado, sino más bien, todo lo contrario. Si bien es cierto, donde dicen que lo han dejado para que se caiga a la altura donde lo han encontrado, es porque lo han empareciado, como si hubieran apujado o algo así, no parece como si se hubiera caído, porque es una altura bastante larga, entonces lo que nosotros pensábamos, bueno, también es solo teoría, que si se hubiera caído, como dicen, se hubiera quedado más o menos a la mitad del camino, incluso hay árboles en esa zona, o sea, hay árboles y de repente se hubiera quedado el cuerpo ahí, ¿no? Cuando yo fui al día siguiente, incluso debajo de una roca, porque estábamos revisando, viendo, incluso había un... yo creo que logré notar un hueso, ¿no? También, o sea, seguían enterrados por ahí, de repente más restos. Igual dijeron a ir a hacer todas las pericias necesarias, ¿no? Porque en este caso, para saber si es que ha sido empujado o si es que se ha caído, necesitan una reconstrucción 3D. Ahora, ¿usted cree que solo fue un asalto o que pudo haber algo más detrás, señora? Mire, acá en Camarca se escucha de varios asaltos, de robos seculares a jóvenes, adultos, pero los dejan, ¿no? Les dan una cachetada o les quitan, pero sin embargo a mi esposo no han hecho eso, ¿no? Imagínense, no sé, por eso, ¿qué han hecho, no? ¿Por qué lo han hecho? Entonces yo pido que sigan las investigaciones, que se aclare esto. Y es que las dudas de la familia del ex jefe regional de Foncode sobre que haya sido un simple robo lo sucedido crecen al no haber una explicación lógica en torno a si Eber Flores, como vimos en las cámaras de seguridad, se encontraba totalmente ebrio, sin reflejos y obviamente sin ninguna posibilidad de ofrecer resistencia alguna ante un robo. ¿Cómo entender la decisión de los delincuentes de amarrar con los pasadores de sus propios zapatos las manos del funcionario? Pasadores, que por cierto, fueron encontrados el 2 de julio cerca de dos restos óseos. Los pasadores sí lo han encontrado justo, más o menos, es que ha sido como que en un radio de 5 metros, más o menos, encontraron tanto la ropa, encontraron los huesos y los pasadores estaban juntos en los huesos también, ¿no? Y ahí se nota que era un nudo que era para las manos. Ah, se notaba el nudo. Porque como hace un nudo bien fuerte, claro. Para la familia de Flores González, cuando éste fue bajado por sus secuestradores, la noche del 24 de febrero en la zona del Gavilán, descalzo y amarrado de manos, para entonces éste posiblemente ya se encontraba agonizando, malherido. Y lo único, dice la familia, que habrían pretendido los delincuentes al llevarlo a las afueras de la ciudad, era deshacerse de su cuerpo arrojándolo por el abismo, y así no dejar huellas de su crimen. Un crimen en el cual habría participado activamente un tercer cómpice, Videlmo Guamán Barbosa, alias Chota, a quien hoy la policía busca intensamente tratando de saber realmente qué pasó con el jefe regional de Foncodes. No sabemos en realidad lo que pasó, por eso seguimos con tanta angustia, por eso que nosotros pedimos inclusive que la policía proponga al Ministerio del Interior para que le pongan precios su cabeza y lo puedan traer ya, lo puedan capturar a esa persona y digan qué es lo que realmente pasó con mi papá. Y es que alias Chota no solo habría sido conductor del auto donde fue secuestrado Ever Flores. Su participación se investiga, habría ido más allá. Videlmo podría tener las respuestas a varias grietas de esas historias contradictorias entre sí, dadas hasta ahora por Julio César Urtiaga, alias Parchado, y Grimaniel Guerrero, alias Flaco. Condenados días atrás a 12 meses de prisión preventiva, una condena que también alcanza a Videlmo Guamán Barbosa, alias Chota, actualmente profuda a la justicia. Las rondas de la región de Cajamarca conversaron conmigo, hoy que he tratado de conversar con todas las personas, en la generación de las rondas, y están aptos para apoyarnos. Ellos dicen que sí nos van a apoyar, pero siempre y cuando la policía haga un documento oficial para que no haya ningún problema más adelante. Yo voy a extrañar mucho, Ever, solamente le pido a Dios que tenga en su gloria. Y también le pido a Dios que siga, siga esta investigación, que Dios se encargue de todo esto. Solamente él es el verdadero abogado, el verdadero creador que hace justicia. Una justicia que Doña Luz Elena Vigo espera mientras amargamente, tiene que resignarse por ahora, a avilar solo la ropa del hombre, con quien compartió por décadas su vida, y que se fue de su lado, de una forma abrupta, y que se fue de su lado,